En tu recuerdo tuve el cielo muero Y al seré cuando soy más que un hueco Quiero salvar este mundo, tu adicción de él No trae la espuña en él, que es tu bendición Entre las nubes no puedes volar A pena se muere sin ver No trae la espuña en él, que es tu bendición No trae la espuña en él No trae la espuña en él, que es tu bendición No trae la espuña en él, que es tu ¡Suscríbete al canal!